Siempre te declaraste hincha de Peñarol, ¿te gustaría volver a la institución en algún momento? Sí, sí, oigo, yo siempre lo digo. Me gustaría volver a disfrutar lo que no pude disfrutar siendo joven, al final. Bueno, cuando es joven se ponen muchas presiones que capaz no tenés que ponerte, te pones a la altura capaz de un jugador que no tenés que ponerte y no disfrutás ni lo que es el día a día, yendo a entrenar, compartir mates, que acá no puedo compartir un mate con nadie, compartir charlas, la misma cultura, eso se olvida cuando te vas del país. Entonces me gustaría volver, disfrutar un poco el estadio, la gente, pero también es verdad que esto es como una cadena, va de la mano de muchas cosas, de quien esté al mando, de cómo serán las ideas, los pensamientos, pero me encantaría volver.